Juranito, lo único que nos queda es a nosotros como peleadores hacer lo nuestro. Y yo lo único que puedo decir es que yo tengo mucha hambre, mucha hambre de ser campeón. Yo me preparo como si fuera a pelear con, no sé, alguien más reconocido, como Bayway, digamos así. Yo voy con todo, el señor Jaguar tengo un respeto porque es un buen peleador, ya no se han visto las caras y pues lo único que puedo decir es que vamos con todo. Y más que nada estamos motivados, pues son dos títulos y pues en mi parte ahora sí que voy con todo. Gracias. Gracias, buenas tardes a todos. Bueno, yo también soy un agradecido completo, Cabral, primero que nada por creer en mí, por apoyarme, porque me ha dado un apoyo desde que hablé con él y desde que nos contactamos. Y es muy agradecido con él, ¿no? Porque si no cualquiera da un apoyo. Menos a un boxeador de mi edad, me gusta mucho el boxeo. Yo me divierto, si están padres los títulos, qué padres, si los gano, qué padres. Pero en verdad yo me divierto mucho, como siempre lo he dicho en todas las oportunidades que me ha tocado hacer este lado, me divierte mucho más esto que cualquier triunfo. Y aparte lo que yo siempre pido es que tanto mi rival como yo sacamos de pie y que sea una muy buena función, una función muy limpia. Como dice, ya tuvimos la suerte de enfrentarnos y le tocó ganar a él. Le tocó ganar a él y espero poder, bueno, qué bueno que se vamos a ir a la revancha, ¿no? Y espero poder hacer un buen papel y que los dos demos una muy buena pelea. Gracias.